Moda, marcas, elegancia, economía para él, para ella y para los pequeños también, todo en un solo sitio, Bahía Mall, aproveche nuestras promociones julianas, Bahía Mall, tu centro de compras. Aplausos ¡Suscríbete! 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 Ay, ay, ay ¡Lleva! ¡Échale! ¡Lleva! ¡Lleva! Para toda esa gente hermosa, para calmar el mundo Ahí esta canción creo que se la va a cantar para las mujeres ¿Qué les parece el polleto? Sí, es muy bonito el pollito cantor, canta bien ¿Y a usted qué le parece? Bien, excelente canta el gallo cantor ¿Y a usted lo ha visto que ha estado grabando? Es el manager casi del pollo Y ese es el mejor amigo del pollito cantor Él se da el gusto de tener dos artes El de ser comerciante, vender pollo y el de ser artista mexicano Desgraciadamente mi hogar se destruyó hace unos años, cinco años atrás Pero no fue por mí, porque yo quise siempre fecundar hasta el final con mis hijos Vivo con una niña, con una niña que tiene once años, mi última hija Mis tres hijos quedaron conmigo, pero ya mis dos hijos grandes se fueron La niña quedó conmigo Le agradezco a Dios por todas las cosas que me han dado Sea buena o mala hay que aprender a aceptar Porque cada cosa tiene un propósito Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente ¡Llávala! Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Por esas mujeres bellas y hermosas Hasta el final ¡Échale! ¡Chao! El significado de haber aprendido Porque aprendí, aprendí De las caídas se aprende Pero siempre le dio Y gracias a Dios que jamás caí En el error de la droga Ni en el error de andar en vicio Más vale esas caídas para mí Fueron levantadas Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama ¡Ahora! ¡Vamos! Pudiéramos morir en las cantinas ¡Chao! Y nunca lograríamos olvidar las mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorar en las mujeres ¡Oh mujeres tan divinas! No queda otro camino que adorar en las mujeres ¡Chao! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chau! ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Chao! Aquí hay amigos que realmente me dieron la mano, me dieron apoyo, vuelvo y repito, cuando me encontré caído. Y siempre le pido a mis hijos y a la juventud que por más que en la vida tengan errores, que por más que las desgracias que lleguen no caigan en el fundamento de la droga, del vicio, porque cuando uno se propone la meta, uno llega donde quiere. Siempre acordarse que hay un Dios arriba que nos ama y que todas las cosas que él hace tiene un propósito, tiene un porqué. Todos ustedes, porque son mi gente, la gente que me ha visto aquí todos los días para ustedes. Dime que te llevas tú, si por el tiempo no queda. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno. Yo agradezco a todos ustedes que hayan venido, le agradezco a todos los medios de comunicación, que están dando este paso para el artista, que muchas veces estamos escondidos. Gracias, gracias, muchas gracias a Casa Talento, porque ahí vamos a estar en Casa Talento. ¡Hecho! ¡Bye, bye! Y definitivamente Oscar Cedeño, mejor conocido como el Pollo Cantor del Mercado de Sauces Nueve, ha sido descubierto aquí, en nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!